Hola, bienvenidos a una nueva práctica de informática aplicada a las ciencias forenses. En esta práctica lo que vamos a ver es, una vez ejecutado el Kali Linux en una máquina virtual, como hemos visto en las prácticas anteriores, es a ejecutar comandos en Linux que nos van a permitir movernos por los distintos archivos y directorios que este contenga. Para ello arrancaremos, como vimos, la máquina virtual de Kali Linux. Yo ya la tengo arrancada, pero como hace rato que no la toco, se me ha activado el protector de pantalla. En Kali Linux, cada vez que salta el protector de pantalla, aparece esta pantalla de aquí. Y por lo tanto, hay que tocar una tecla y escribir la palabra Tor, T-O-O-R, que es la inversa de R-O-O-T, de root. Lo desbloqueamos y automáticamente estamos aquí. Antes de empezar a hacer nada, lo que hay que hacer es cambiar la configuración del teclado, porque si escribimos algo, por ejemplo, me voy a la terminal e intento escribir, por ejemplo, una Ñ, pues me salen los dos puntos porque tengo el teclado configurado en inglés y no en español. Para cambiar la configuración del teclado, lo que tenemos que hacer es ir a la opción de Setting, que en Kali Linux se encuentra en este botón de aquí y en el icono que aparecen herramientas. Una vez aquí nos iremos a Teclado, pulsaremos sobre Input Sources y aquí en Lenguajes, pues lo que vamos a hacer es cambiar la fuente de entrada del teclado con el Más. Buscamos el español en España, escogemos España y lo añadimos. Y después, para no tener problemas, podemos eliminar en el teclado de inglés. Una vez hecho esto, ya si escribo, veo que me aparece la Ñ correctamente. El sistema operativo de Kali Linux es muy similar a lo que podría ser cualquier otro sistema operativo. Tiene un navegador, también tiene un explorador de archivos y aquí vemos las distintas carpetas que tenemos en nuestro directorio personal, que en Linux se llama Home. Aquí podemos entrar, ver que en los directorios no tenemos gran cosa, no tenemos nada. Eso es normal. Porque acabamos de arrancar Linux desde cero y no tenemos en ningún directorio nada. Pero nos permite ver cómo se va a corresponder lo que vemos con este explorador de archivos con lo que vamos a ir haciendo. Si yo abro una terminal, que es con lo que vamos a estar trabajando, que es este icono negro que hay aquí, pues vamos a empezar a poder hacer cosas y ver que sale lo mismo que lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, si yo hago un ls, que es una forma abreviada de decir list, pues vemos que los directorios que me aparecen son los mismos que me aparecen aquí. El desktop, el document, el download, el public y vídeos que está un poquito más abajo. Entonces, con el ls yo puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, yo puedo decirle, visualizar lo que hay dentro de documents. Si yo hago documents, pues automáticamente me dirá que no hay nada. Si hubiera algo, pues me aparecería. Esto es a través de una ruta relativa. Es decir, estoy indicando que quiero ver la ruta documents desde el directorio actual en el que estoy. ¿Cómo saber en qué directorio estoy? Pues con las siglas pwd. Con esto veo que estoy en este directorio, en barra root. Si yo quiero ver lo que hay en otros directorios del sistema, pues podría simplemente decir barra usr. Yo sé que hay un directorio que se llama así y otro dentro de él que se llama bin. Y si yo hago un ls esto, pues me va a salir un montón de archivos que yo tengo, que el sistema linux tiene guardados aquí. Con esto yo puedo hacer cosas interesantes. Por ejemplo, yo quiero ver solo los archivos que empiezan por z. Pues simplemente yo aprieto z y asterisco y me aparecerán automáticamente todos los archivos que empiezan por z. O que tengan la palabra find. Por ejemplo, pues yo puedo decir que empiece por cualquier cosa y por eso pongo un asterisco que tenga la palabra find y que termine por cualquier otra cosa. Y automáticamente me salen todos los documentos que tengo en ese directorio que aparece la palabra find, escrita entre medias. También, y eso de forma absoluta. Es decir, yo le estoy pasando toda la ruta desde principio hasta fin. ¿Más cosas que podemos hacer con el ls? Pues muy fácil, podemos mostrar los archivos ocultos. Con ls-a, pues veré los archivos que con el explorador de archivos que teníamos no podía ver. Puedo ver los que podía ver, por ejemplo, documents, que puedo ver aquí. Documents, el desktop, que también lo podía ver, que lo tengo aquí, lo podía ver aquí. Pero también puedo ver otros que estaban ocultos. Los que salen en azul son directorios y los que salen en blanco o en verde son archivos. Si yo quiero hacer un list, pero de todos los directorios que empiezan por d, tengo un problema. Porque si hago list de asterisco, lo que me va a mostrar son el contenido de cada uno de los directorios que empiezan por d y no los nombres de los directorios que empiezan por d. Por lo tanto, si quiero evitar esto, pues tendría que hacer poner menos d y después poner lo que quiero buscar. Por ejemplo, que quiero buscar solo los directorios que empiezan por d. Pues me aparecería esto. Directamente, aquellos documentos, aquellos directorios que empiezan por d. Si quisiera ver aquellos directorios que tengan la palabra ment, pues simplemente haría así y solo me aparecería uno. Si quiero saber el contenido de aquellos directorios que contengan la palabra ment, pues quitaría el menos d y entonces me visualizaría el contenido de documents porque es el único documento, el único directorio que tengo esa palabra. ¿Cómo nos movemos por directorios? Vale, yo sabemos que estamos en este directorio, pero yo quiero poder moverme a otros directorios. Pues la forma más fácil es cd y poniendo el nombre del directorio. Si desde la posición actual, si estoy en barra root, pues puedo desplazarme a cd documents y automáticamente, si hago pwd, estoy en barra root documents. Si quiero retroceder un directorio, pues lo que tendría que hacer es cd punto punto. Con esto estoy indicando que me voy al directorio anterior. Vuelvo al directorio anterior. Esto, aquí hay unos símbolos que esto indica, esta especie de acento indica que estoy en el directorio home, en el directorio de usuario. Y después, el resto me indica en qué directorios estoy dentro de ese home. Ahora mismo, como no estoy dentro de ningún directorio, pues me aparece simplemente el simbolito y eso quiere decir que estoy en el directorio de home. Puedo irme a otros directorios del sistema. Por ejemplo, el que hemos visto, usuario barra bin. Aquí, si hago cd barra usuario barra bin, pues mire directamente al directorio que cumpla esa ruta. Si ponemos pwd, pues veremos que estamos en ese directorio. Y si hacemos ls, en vez de mostrar lo que nos mostraba antes, cuando estábamos en home, nos mostrará, pues, todo lo que tiene ese directorio. Si yo quiero volver a mi directorio home, pues simplemente tengo que escribir cd y automáticamente, sin nada más, y me iría al directorio de home. O si quiero ir al directorio raíz, solo tendré que poner cd espacio barra de dividir y me iré al directorio raíz. Aquí vemos que hay otros directorios muy distintos y que mi ruta es simplemente esta de aquí. Si yo quisiera irme a mi directorio home, pues o bien escribo cd directamente o escribo home, perdón, escribo root barra y automáticamente me desplazaría a mi directorio root, a mi directorio home, que en este caso es el barra root, como pone aquí. Podemos crear más directorios. Por ejemplo, si yo quiero crear un directorio en documents, pues tendría que entrar en documents y crear el directorio con la opción mk de make dir, de directorio. Con esto le pongo un nombre, por ejemplo, nuevo. Pues si le pongo esto, pues automáticamente si hago ls, ya documents ya no aparece vacío, sino que aparece con un nuevo directorio y yo podría entrar, por ejemplo, poniendo cd nuevo. Y ya estaríamos. Fijaros como la ruta se va alargando y podemos saber en todo momento en qué directorio estamos con pwd, que estamos en barra root, barra documents, barra nuevo. Voy a retroceder con punto, punto y retrocedo un directorio hacia atrás. Todos estos cambios se ven afectados aquí. Document nuevo, pues hemos creado este directorio nuevo vacío con este comando. Puedo crear otro directorio, por ejemplo, voy a retroceder a mi home y voy a crear un directorio, pero esta vez desde mi home, pero también dentro de documents. ¿Y cómo lo hago? Pues mkdir, pongo documents, este existe, si intento crearlo me dirá que existe, pero yo quiero crear un directorio en ese directorio, en ese directorio concretamente. Y yo podré poner, por ejemplo, otro, mkdir, documents, barra otro. Y si hacemos ls documents, pues automáticamente nos aparecen estos dos documentos. Y en el explorador de archivos, pues vemos que aparecen estos dos documentos. Yo puedo mover documentos o cambiar el nombre de los directorios con cd documents, pues entro en ese documento y yo automáticamente puedo ver qué directorios hay, pues puedo decirle que me cambie el directorio nuevo por viejo y el directorio otro lo puedo cambiar también por otro nombre. Pero podemos hacer un poquito más complicado porque voy a decirle que me lo haga desde aquí. Si yo le digo que lo haga desde aquí, podría decirle que me mueva el directorio que hay en documents el otro y que me lo cambie en documents por nuevo. Y automáticamente, si miramos lo que tenemos en documents, pues hemos cambiado el directorio que teníamos antes de nuevo a viejo y el de otro a nuevo. Puedo también mover con este mismo comando directorios o subdirectorios de un directorio a otro. Por ejemplo, yo quiero mover el directorio viejo de documents a images, pues lo que haré es utilizar documents viejo, espacio, documents images. Creo que había images. Y automáticamente el viejo ha desaparecido de aquí y sin embargo vemos en pictures como hemos creado aquí el directorio. Hemos movido el directorio. Imaginaros que yo quiero eliminar un directorio. Pues lo que tendría que hacer es, en vez del comando mkdir, mdir, mrmdir. Y funciona muy parecido al mkdir. Pero en vez de crear un documento o un directorio, lo que hace es eliminarlo. Por ejemplo, yo quiero eliminar el directorio que tengo almacenado en pictures. Pues pondría la ruta desde la posición en la que estoy hacia ese directorio. Y lo primero que tendría que poner es pictures y después viejo. Y automáticamente me va a eliminar el directorio viejo. Pero este directorio tiene que estar vacío. En el caso de que no esté vacío, tendremos que utilizar otras técnicas para eliminarlo. También podemos crear archivos. Por ejemplo, si quiero crear un archivo vacío, pues lo que voy a hacer es con el comando touch. Vacío.txt. Si hago ls, pues puedo ver que se ha realizado un archivo que es vacío.txt. Si quiero mostrar lo que tiene ese archivo, pues utilizaré el comando cat, que es vacío. Cat y el nombre del archivo. Puedo crear un archivo con un mensaje de texto. Por ejemplo, haciendo este comando. Hecho holamundo.txt. Y le digo en qué archivo quiero crearlo con la flechita. Y le digo mensaje.txt. Si hago un ls, pues automáticamente tengo ese archivo creado aquí. Si hago el cat mensaje.txt, pues automáticamente veo que hay holamundo. ¿Puedo borrar un archivo? Pues sí, puedo borrarlo. Puedo hacer rm vacío. Y automáticamente, en vez de rmedir, si pongo simplemente rm, pues borraría ese archivo. Y automáticamente desaparecería. Todos estos cambios, por supuesto, se ven reflejados en el explorador de archivos. Todo lo que hagamos en la consola se ve con los archivos, pues se ve reflejado aquí. Puedo mover, igual que he movido un directorio, un fichero. Por ejemplo, quiero mover el fichero mensaje al directorio documents. Pues automáticamente aquí habrá desaparecido y si listo el contenido de documents, pues tengo ahí el directorio que había creado, pero también el mensaje. ¿Que quiero mostrar lo que hay en el mensaje? Ya no puedo hacer cat mensaje porque ese directorio ya no está en el directorio que estoy actualmente. Si quiero mostrarlo, o bien hago un cd documents o, primero, o hago un cat documents y mensaje. Es decir, pongo la ruta, en vez de poner solo el nombre del archivo, pongo la ruta. Si lo que queremos es crear un archivo que te condena espacio, hay que, si lo intentamos hacer como, por ejemplo, archivo con espacios.txt, vemos como lo que nos va a crear son tres archivos, uno que se ha llamado archivo, otro con y otro espacio.txt, con lo cual no es lo que queremos. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer, bueno, voy a eliminar los archivos. Si yo hago rm, pues elimino el archivo o puedo también poner una serie de archivos, por ejemplo, con espacios. Y eliminaría esos dos archivos. Si quiero crear un archivo con espacio, lo que tengo que hacer es utilizar las comillas. Por ejemplo, touch archivo con espacios.txt. Y automáticamente, pues tengo un archivo aquí que es con espacios. Si yo quiero moverlo, pues tendría que hacer lo mismo, con comillas. Comillas, archivo con espacios.txt, cierro comillas y documents. Esto de las comillas sirve tanto para archivos como para directorios que también tengan espacios y que queramos crear. Ahora vamos a mover ese archivo, que lo tenemos aquí, a nuestra carpeta de nuevo. Como he dicho, el rmedir te borra los directorios que están vacíos. Entonces, como ahora el directorio nuevo tiene un archivo, si intento borrarlo, pues me dirá que no puede eliminarlo. Que yo quiero eliminarlo, pues lo que tengo que poner es el rm-r de recursivo. Que lo que va a hacer es eliminar todo lo que hay, incluido los directorios. De esta forma, si yo pongo nuevo, me va a borrar nuevo y todo lo que contenga dentro. Si tuviera otros directorios con más archivos, lo borraría. Este comando hay que utilizarlo con precaución, porque podemos borrar partes importantes del sistema. Por fortuna, como estamos trabajando con una máquina virtualizada, no pasa nada. En el momento que reiniciemos, automáticamente todo volverá a estar como estaba antes. Si hago un ls, pues vemos que ni nuevo, ni el archivo que había dentro de nuevo, pues aparecen por ninguna parte. Ni siquiera en el explorador de archivos, pues vemos que no existen esos dos archivos. Y con todo esto, ya hemos terminado este tutorial de comandos básicos en Linux.